...comentar, y eso ya ustedes lo pueden ver porque es público, en el Diario Oficial de la Federación el día martes 3, este martes 3 de diciembre, si ustedes entran ahí van a encontrar ya la convocatoria que hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la licitación de los especialistas que van a empezar a trabajar con los otros en la parte del puente, principalmente en todo lo que es el tema financiero y en la parte del tema legal. Entonces ellos van a estar trabajando por 6 meses, básicamente lo que hacen es sacar cuál es la situación que tiene el puente para que el Fondo Nacional de Infraestructura tome la concesión del puente y en ese momento que toma la concesión, la carga económica es la construcción de la avenida de las Américas, entonces a la hora que se entra en el compramento, ahí viene todo el desarrollo de todo el proyecto, se habla de la parte de la propia avenida de las Américas, cómo va a quedar el puente, lo que se le pide al constructor que tenga que hacer en estos temas. Y al mismo tiempo, el mismo puente de la empresa va a contratar a un consultor operativo que empezará a trabajar con nosotros a partir de febrero y trabajaremos con los dos consultores, se va a tratar el tema financiero, el tema legal y el tema operativo. Porque no está tan fácil el cambiar el movimiento de un puente, es un trabajo de especialistas, entonces esos especialistas vienen a ayudarnos para ver cómo va a ser la circulación de los vehículos, o sea que ya está hecho el proyecto ejecutivo. ¿Cuándo ocurrirá todo esto? El año que entra, no, a principios del año que entra. O sea, nosotros empezamos a trabajar con el consultor, que ustedes pueden ver ahí en mi conferencia, el día 8 de enero, el 8 de enero, y el otro consultor operativo va a ser la primera semana de febrero. Entonces, físicamente nosotros vamos a tener una reunión el lunes en el Fondo de Hacienda de Infraestructura, donde con todo esto vamos a ajustar los calendarios. Hay dos maneras de hacerse este tipo de proyectos. Una es que vaya uno paso por paso, y la otra es que vaya uno de manera paralela, en diferentes pistas. Y eso es lo que queremos hacer para poder reducir los tiempos. Entonces nosotros estamos pensando que si nosotros logramos esto, yo creo que vamos a poder iniciar a mediados del coche bueno.